salmo para dormir en paz en esta noche en esta noche dios quiere que tú puedas descansar confiadamente en él que puedas tener un sueño reparador que puedas descansar verdaderamente en sus brazos porque muchas veces cuando llega la noche las preocupaciones los problemas quieren robarnos la paz quieren quitarnos esa tranquilidad que solamente dios nos puede brindar por eso en esta noche antes de dormir quiero invitarte a que puedas escuchar esta palabra porque estoy seguro que con la presencia de dios vas a descansar y vas a tener un sueño reparador con el salmo 41 bienaventurado el que se preocupa del pobre en el día malo porque dios lo librará el señor lo guardará y le dará vida para que sea feliz en la tierra no lo entregará a la voluntad de sus enemigos el señor lo sustentará en su lecho de dolor en su enfermedad tú transformarás su postración yo dije oh señor ten misericordia de mí sana mi alma porque contra ti he pecado en esto conoceré que de mí te has agradado en que mi enemigo no cante victoria sobre mí en cuanto a mí en mi integridad me ha sustentado y me haces estar delante de ti para siempre bendito sea el señor dios de israel desde la eternidad hasta la eternidad porque yo dije jehová ten misericordia de mí sana mi alma porque contra ti he pecado mis enemigos dicen mal de mí preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre y si vienen a verme habla mentira su corazón recoge para siniquidad y al salir fuera la divulgan por eso en esta noche confía en dios que aunque tengas una enfermedad él te puede sanar porque no hay nada imposible para dios todo es posible en esta noche si tú puedes creerle a dios si tú puedes confiar en dios todo va a estar bien porque dios tiene el control de cada situación que permite en nuestras vidas he estado mal durante unos días llorando al señor pero no he visto ninguna mejora siento algo de culpa y aunque sé que no debo culpar al señor no puedo evitarlo entonces me pregunto cómo debería actuar frente a esta situación no saltes a conclusiones tan a la ligera si dios está verdaderamente en tu corazón entonces confía ahora si buscaras captar la voluntad de dios en todo lo que suceda y cuando dios vea cuán obediente eres poco a poco irá disminuyendo tu dolor oremos a la luz del salmo 41 tiempo de oración tiempo de oración dios mío tú eres un dios grande y todopoderoso eres un dios que vives en las alturas pero que también te manifiestas aquí en la tierra con el salmo 41 oramos delante de tu presencia declarando dios que a través de este poderoso mensaje tú estás obrando tú estás trabajando tú estás haciendo tu obra en nuestras vidas no hay nadie como tú dios por eso delante de ti presentamos todas las enfermedades que puedan estar sintiendo en este momento mis hermanos que sea tu mano todopoderosa pasando por los cuerpos las vidas y los corazones dios que seas tú sanando en el nombre poderoso de jesús dios mío digno eres de recibir toda la gloria toda la honra y todo el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas como creador controlas también todas las partes de mi cuerpo y sabes cuando no están funcionando de la mejor manera esta enfermedad está acabando con la poca fe que me queda y me roba tiempo de todas las cosas que quiero hacer me pregunto señor hasta cuando soy honesto contigo no quiero estar enfermo vengo ante ti hoy pidiéndote a la luz del salmo 41 como dice el versículo 4 sana mi alma porque contra ti he pecado como mi buen pastor sé que me conducirás a lugares tranquilos y restaurarás mi cuerpo y mi alma confío en ti y quiero seguir tu dirección ayúdame a dar la bienvenida a este tiempo con una oportunidad para sacar fuerzas y nutrirme para el viaje que tengo por delante eres mi sanador y mi gran médico te miro y doy gracias por las promesas de tu palabra que me aseguran tu presencia y tu ayuda enséñame lo que quieres que aprenda durante estos tiempos difíciles dios mío ayúdame a no descargar mi incomodidad en los que me rodean y enséñame a ser buen paciente mientras me recupero de los días de mi enfermedad confío en ti señor y solo en ti para curarme con esta oración basada en el salmo 41 confío en ti señor en que esta agonía y sufrimiento llegarán a su fin en la buena salud brillará sobre mí mientras escucho estudio y veo los salmos oh dios mío gracias por esta fortaleza que me das en esta noche en el nombre de jesús amén no 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 no